Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Durante estos meses, los ecuatorianos hemos aprendido la importancia, la trascendencia y el poder que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El próximo 24 de marzo iremos a las urnas para integrar el nuevo Consejo. La elección de este organismo, conocido como el Quinto Poder, ha provocado polémica. Hay quienes proponen el voto nulo de modo de evitar que se apoderen sectores que han sido considerados poco democráticos. También se menciona que el votar nulo podría ser una manera de rechazar la existencia de dicho Consejo que ha sido severamente cuestionado. Hay quienes, de otro lado, piensan que es imposible lograr que los votos nulos superen a los positivos. E incluso recuerdan el artículo 148 del Código de la Democracia, que señala que en caso de ganar los nulos, habrá que convocar a una nueva elección. El tema, entonces, de esta noche ya está planteado. Será la existencia del Consejo de Participación, el voto nulo, la democracia y el blindar las actuaciones del actual Consejo Transitorio. Nuestros invitados de esta noche, aquí en Hora 25, son Pablo Dávila, consejero del Consejo de Participación Ciudadana. También nos acompaña Carlos Learreategui, profesor universitario y es uno de los proponentes del voto nulo en la elección que hemos referido. Quiero agradecer también a Gabriel Hidalgo, que nos acompaña aquí en el estudio. Él es analista de temas políticos, de temas sociales. Y nos acompaña Santiago Basave. Santiago Basave también es docente, profesor universitario. En el caso de Santiago, él es profesor de la Flaxo e investigador de temas políticos. Gracias a los señores que están aquí alrededor de la mesa. Aquí empezamos. Nathalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. A puertas de las elecciones del próximo 24 de marzo, en donde por primera vez los integrantes del Consejo de Participación serán elegidos por votación, surgen propuestas para su redefinición o disminución de funciones, como la lucha contra la corrupción. Asimismo, la atribución del Consejo de Participación Ciudadana de nombrar autoridades de control está siendo cuestionada. Por eso no se descarta la posibilidad de una reforma constitucional que le devuelva a la Asamblea la capacidad de nominar a estas autoridades. Por su parte, algunos analistas y políticos aseguran que sería favorable que los votos nulos para elegir a los integrantes del Consejo de Participación superen a los válidos, para que la elección sea nula como lo dispone el artículo 147, numeral 3 del Código de la Democracia. Y eso obligue a la eliminación de esta entidad. Critican que los candidatos por los que se deberá votar no son conocidos por la población. Pero, gravísima situación si se toma conciencia de que ellos designarán a las autoridades que regirán el destino del país en los próximos años en el Ecuador. Desde los 18 años es obligatorio el voto, mientras que es opcional para los mayores de 65 y para aquellos que se encuentran entre los 16 y 18 años. Bien, vamos a empezar. Voy a dar la palabra al consejero Pablo Dávila para una pregunta de orden general que nos permite ubicar un poco el tema que vamos a tratar. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Para qué sirve el consejo? Quizás una pregunta de ese orden para empezar. Buenas noches. Andrés, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a los miembros del panel. Un gusto estar aquí. Cuando uno mira hacia atrás y trata de verificar los antecedentes de la discusión en la Asamblea Nacional Constituyente del 2008, se entiende que el principio que guió la creación del consejo como parte de la función de transparencia y control social, porque hay que entender que esto tiene ese nivel de importancia en la estructura del Estado, cuando discutimos la realidad del consejo no estamos hablando solamente de un órgano, estamos hablando de una función a la cual se le dio el nivel del resto de funciones como el ejecutivo, el legislativo y la función judicial. Con ese primer elemento entendimos que esta función y el consejo como parte de ella se crea para garantizar y promover en esencia la participación ciudadana y el control social. Luego, cuando se desarrolla el articulado a partir del artículo 202 en adelante de la Constitución, donde se regula el actuar del consejo, esencialmente se definen tres elementos que deberían ser objeto de reflexión en un debate y en una conversación como la que ahora nos vemos abocados todos los ecuatorianos frente a las elecciones del 24 de marzo. El consejo tiene como atribución fundamental luchar contra la corrupción, investigar casos de corrupción, participar incluso como parte procesal en aquellos procedimientos jurídicos legales que se inicien en estas investigaciones de casos de corrupción. Un segundo elemento fundamental es la designación de autoridades. Ya. Y el tercer elemento sería promover precisamente la participación social. Ahora bien, con ese marco muy general, pero que describe lo que hace la función y el consejo, la pregunta obvia es reflexionar sobre si estas atribuciones se han cumplido cabalmente. Ahí hagamos una pausa, Pablo, para escuchar a Santiago Basave. Esta descripción, esta referencia que nos hace el consejero Dávila, le da sin duda esta importancia, pero no ha cumplido, eso es evidente. Gracias, Andrés. Gracias, buenas noches. Buenas noches a los panelistas y a la teleaudiencia, desde luego. Yo creo que el problema es mayor todavía. El problema es que una organización de ese tipo, una democracia representativa moderna, es inviable. Es abiertamente inviable, porque la designación de funcionarios de control, el fiscal o el procurador, por señalar algunos casos, es tradicionalmente una atribución de la legislatura. En la legislatura, en conjunción, en interacción con los ejecutivos, en la legislatura es donde se plasman las diferentes fuerzas políticas de los países, y esto, te vuelvo a repetir, no existe país en América Latina, y creo que esto se lo puede extender a otros lados, donde el Consejo de Participación existe. Entonces, partiendo de ese lado, no es un problema de cómo ha funcionado, es el problema de su existencia como tal. Ahora, Santiago, pero en el caso de las designaciones que se hacían en el pasado desde el Parlamento, desde el Congreso, como se llame, tampoco resultaron muy adecuadas. Bueno, algunas sí, algunas no. Hay de todo, hay de todo. Recordemos la Corte Suprema del 97, por ejemplo, eligió por dar algunos nombres al doctor Santiago Andrade Uvidia, una persona de las más conocedoras en Derecho Civil, estuvo el doctor Ernesto Alván Gómez, estuvo Alberto Ray, o sea, hay de lado y lado. El punto es, haciendo abstracción de la coyuntura, que quien designa a estos funcionarios, por un lado, insisto, son las legislaturas, y por otro lado, la participación ciudadana no se incentiva desde el Estado. La participación ciudadana es un ejercicio espontáneo de la población, de los gremios, de las universidades, de los profesionales, de los estudiantes, de los deportistas, etcétera, etcétera. El Estado no tiene ninguna facultad para promover ni organizarte, de ninguna manera. Eso es un rasgo fascista que tiene ese consejo. Lo que tiene que hacer el Estado es garantizar tu derecho a asociarte, y nada más. Ok, pausa entonces, Santiago, para escuchar a Gabriel. Gabriel, esta primera exposición de ustedes, esta primera ronda sobre la importancia, trascendencia, tareas cumplidas, y no por parte del Consejo. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Andrés. Gracias por la invitación. Saludos a Santiago, a Carlos, a Pablo, por supuesto, a los amigos que nos escuchan, que nos ven en sus casas. Me siento privilegiado de participar en esta mesa. Bien, no cumple las dos funciones que son las principales. Hay algunas que están enumeradas en la Constitución, pero dos son las principales. Elegir a las autoridades y en causar los procesos de fiscalización participativa. En ambos fracasa porque elige autoridades que son dependientes del Ejecutivo en el caso de la década ganada, institucionaliza la corrupción e imposibilita los procesos de participación ciudadana. Con lo cual queda claro que en esta mesa estamos, no sé si puedo considerarlo a Pablo, pero sí a los colegas aquí enfrente, a Santiago, a Carlos, que coincidimos en el abolicionismo. Le voy a poner este término. Que no debe existir el Consejo. Que no debe existir, que debe desaparecer y que debemos encontrar la forma de expulsarlo del orden jurídico, del orden institucional, del orden representativo para devolver, redistribuir estas funciones a otras partes del Estado y pues eliminar para siempre este órgano. Esa fue la tesis del doctor Trujillo. No olvidemos que él planteó la opción de una consulta popular para eliminar el Consejo. Bueno, yo propongo que en este momento, aunque hay gente que sostiene que los plazos no son los suficientes, porque depende del dictamen de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tendría 15 días. Estamos todavía dentro del tiempo. ¿Que podríamos llamar a elecciones? Sí, sí, podríamos. El presidente de la República, con algo de voluntad política y algo de valentía también, porque sostengo que le falta, podría convocar a una consulta popular, pedir que esto sea urgente, que la Corte Constitucional se... Pero en la práctica muy difícil, porque no olvide que vamos a tener que designar, elegir a los consejeros en esta papeleta y en esta otra, en la misma, vamos a tener que anular o eliminar al Consejo. Sería algo tal vez contradictorio, pero sería el órgano encargado de elegir a las últimas autoridades, porque hay autoridades que faltan por elegir, que posibilite el tránsito y que además se encargue de participar en este proceso de redistribución. Algo más, Andrés. No coincidimos en la forma de eliminar este órgano, porque los colegas dicen anulemos el voto como forma de poder socavar su legitimidad, y yo digo, esa es una forma que es inviable. Gabriel, vamos a ir a ese tema. Sí, ese tema es un poco el que nos convoca, pero más adelante. Carlos, esta primera exposición de sus compañeros de panel. Sí, bueno, muchísimas gracias por esa invitación y es un placer y privilegio estar con todos ustedes aquí esta noche. Bueno, yo para comenzar celebro que esta propuesta que hemos hecho algunas personas sobre el voto nulo haya generado un debate alrededor del Consejo de Participación Ciudadana. Esta elección estaba pasando desapercibida, no había ningún interés, no había ningún discernimiento y pues la tesis del voto nulo ha generado una serie de reacciones que definitivamente son saludables porque ponen este tema tan importante sobre la mesa y nos obligan a debatir. Esa es la primera cosa. Creo que el Consejo de Participación Ciudadana ha demostrado a lo largo de los 10 años de la perversidad de su diseño institucional. Obviamente es un consejo que no representa a la ciudadanía, no puede representar a la ciudadanía y quizá fue hecho con, digamos, con la intención que su nombre indica, control social, pero no el control desde la sociedad, sino el control a la sociedad, que es algo que logró de alguna manera Correa. Pero definitivamente el Consejo de Participación Ciudadana fue alcahuete de la corrupción, entregó todos los poderes a Correa, lo que permitió crear la dictadura perfecta, blindarla, no representaba a la ciudadanía, todo lo contrario, estuvo completamente desconectada, las personas que estuvieron ahí fueron absolutamente incondicionales del gobierno de turno y nada indica, ¿no es cierto?, que una elección supuestamente selectiva, como han propuesto los detractores del buto nulo, que una elección supuestamente selectiva garantice que este órgano recobre, ¿no es cierto?, su, digamos, su, si se quiere su honestidad, su corrección, porque simplemente el diseño institucional impide que un órgano de esta naturaleza apoye a la democracia. Estén quienes estén ahí, este órgano siempre será un órgano aberrante que conspire contra la democracia, que defienda intereses particulares, que no tenga representatividad ciudadana y social y por lo tanto es un imperativo eliminarlo. Yo coincido también en esto, hay diferentes maneras de ver cómo lo eliminamos, pero el voto nulo se constituye, yo sé que vamos a hablar de esto, simplemente dejo planteado, es la única expresión de protesta posible en una elección que nos obligan desde el sistema a realizar en una caja cerrada con unos candidatos que nadie conoce y que no tienen por qué ser mejores que los corregistas de la década pasada. Dejo planteado el tema y eso se ve. Porque no vamos a tratar más adelante, Carlos, pero Santiago, quisiera su apreciación sobre lo que usted señaló hace unos instantes y de alguna manera con lo que está diciendo Carlos, que usted dijo que esta era una institución fascista. El rato que se expresa el pueblo, el rato que hay una manifestación democrática en las urnas y elegimos a los nuevos consejeros, esa idea de órgano fascista se suprime, se elimina. No creo, me parece que esa expresión popular en urnas lo único que hace es encubrir los verdaderos objetivos de este consejo. Si recordamos el 2008 cuando se hizo la constitución, fue una constitución claramente orientada a garantizar todos los poderes del presidente de la república en el ejecutivo y el legislativo y adicionalmente a través de este consejo, como bien decía Carlos hace un momento, controlar a la población, no promover la participación, sino controlar la participación que me es cercana a mi gobierno. El punto de fondo acá es que si eso pasó con el correísmo puede pasar con cualquier otro partido. Mañana puede venir el partido del color que ustedes quieran. Si es que tiene una mayoría, si es que tiene un apoyo popular importante, ese consejo va a cumplir las mismas funciones represoras y de persecución que en el caso del expresidente Correa. Por eso la idea me parece en el fondo no es ni siquiera pensar que el consejo puede generar nuevas personas cercanas al correísmo, sino que el consejo en general para correístas y para anticorreístas es un problema para la democracia en términos generales y por eso la idea de votar nulo como una forma de expresión. Gabriel, su opinión sobre el tema, por favor. Bueno, coincido con todo lo que han dicho los compañeros panelistas, con absolutamente todo. Estamos de acuerdo en eliminar el consejo, de acuerdo, de acuerdo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero el mecanismo es el que estamos de... El mecanismo es el problema, porque hay problemas, por ejemplo, en la composición de la papeleta y entonces no hay reglamento para el escrutinio de los votos. No hay ley. Ah. Ni tampoco hay tradición. Vamos a ver. Es una papeleta horizontal. Bueno, son tres, ¿no? Para hombres, para mujeres y para los... No solo eso, Andrés. No solo eso. Sino que no hay tradición para votar. Es la primera elección que es innumerada. Están enumerados en casilleros, pero no es un número partidario. No partidaria y horizontal. Es decir, no hay una fórmula de asignación de escaños, con lo cual se nos presenta un problema aritmético. Bueno, me estás dando un argumento para los del voto nulo. Al revés. Me explico. Al revés. Cuando es una elección horizontal y la fórmula de asignación de escaños asigna una fracción, vamos a poner el ejemplo de los siete, porque son siete los consejeros que se van a elegir. Vamos a poner el ejemplo de una elección de siete miembros. Entonces, el voto se fracciona por siete, es decir, hay un séptimo por cada candidato en una lista o entre listas. Entonces, si yo voto entre listas, asigno un séptimo a esta lista, un séptimo a esta lista, un séptimo a esta, o siete séptimos, un voto íntegro a todas. ¿Qué pasa en este caso? El voto se multiplica. Se multiplica porque se vota por siete, porque no se fracciona, porque es un voto unipersonal. Es la primera vez también que vamos a elegir a un órgano corporativo, es decir, compuesto por varias personas, para cargos unipersonales. Jamás se ha visto eso. ¿Y por qué se complica si son los siete con mayor votación? Exactamente. ¿Qué pasa con el voto nulo? Que el voto nulo es inválido. El voto blanco es inválido. Entonces, como no se fracciona, ni se multiplica, no existe. Pablo. Y como no existe, entonces votemos por candidatos válidos, empujemos el proceso de eliminarlo a través de una consulta popular y obliguemos a Moreno a que convoque cuanto antes esta consulta. Pablo, sobre la existencia del consejo, quisiera su precisión y no sé si ya entramos al tema del voto. A ver, el doctor Julio César Trujillo como representante del consejo y a título personal expresó en septiembre del año anterior la necesidad de eliminar. Yo, a título personal también y expresando mi posición oficial en el consejo, desde que se conformó la primera comisión anticorrupción por el presidente Moreno, expresé que para mí hay que eliminar no solamente el consejo, sino hay que eliminar la función. No tiene sentido, no ha cumplido con su rol y evidentemente el problema es, como se ha dicho ya aquí, un problema de diseño, no es un problema de personas. Si usamos esa reflexión llevando ahora al terreno de lo que Gabriel estaba comentando, me parece que debemos entender que el problema trasciende incluso si estamos aceptando como premisa que no es un problema de personas, sino es un problema de institucionalidad, es de esa forma como debería proyectarse la reflexión sobre las elecciones. El voto nulo para mí creo que nos obliga precisamente a reflexionar sobre el mensaje que le queremos dar a todas las autoridades públicas. Si el mensaje es, por ejemplo, decirle, presidente Moreno, por favor, convoque usted a una consulta popular urgente para eliminarse el consejo, para cambiar las atribuciones, para lo que resulte ser la vía más eficiente, yo sí considero que el voto nulo en esa esencia le puede decir al presidente un mensaje mucho más sólido que empezar a escoger entre los candidatos. Entiendo, por supuesto, que esto puede tener un impacto pragmático respecto de quién pueda llegar en esta primera elección, en esta primera tanda de siete nombres que se van a elegir, pero comparto que ese no es el tema de fondo. El día de mañana podemos tener otras siete personas en ese consejo de otra tendencia política, de otra inclinación, con otro tipo de valoraciones, pero creo que la práctica le ha demostrado al país que no son las personas las que van a definir el futuro del funcionamiento del consejo, es el diseño institucional, ese es el problema, y concluyo con algo que yo puedo contribuir desde el punto de vista práctico. Los últimos catorce meses hemos trabajado dentro de ese consejo precisamente para tratar de mejorar lo que durante tanto tiempo destruyó el consejo de participación ciudadana anterior, pero aún en el caso nuestro no está bien que siete personas ejerzan el poder que se ejerce en ese consejo, eso hay que cambiar, eso hay que eliminar cien por ciento. Entonces, Carlos, la fórmula es presionar a una consulta popular para eliminar el consejo. Cuando se plantea el voto nulo se está planteando dos fases políticas, la fase política del voto nulo que es un voto de protesta, yo digo el voto nulo es el voto lúcido en esta elección y es una acción directa ciudadana donde no hay ni dueños ni partidos, pero esto tiene dos fases, la una evidentemente tratar de llegar al mayor número de votos posibles, votos nulos y luego inmediatamente pasar a la fase de la consulta popular. Yo no estaría tan de acuerdo que la consulta popular deba necesariamente ser promovida por el presidente de la república, es más, yo creo que podría ser hasta peligroso que el presidente de la república pueda promover una consulta popular dada ya la experiencia de que las consultas muchas veces se convierten en plebiscitos y los niveles de desgaste que está en el gobierno. que es normal por las decisiones importantes que está tomando, entonces yo creo que digamos siendo precisamente una acción ciudadana somos los ciudadanos los que podemos propiciar esta consulta y no me parece nada difícil, no me parece nada imposible, estamos hablando de que quizá se requieran alrededor de unas setenta mil grosso modo firmas para apoyar una consulta popular creo que la corte constitucional en apego estricto al derecho también impulsaría esto pero me parece que hay que ver estas dos fases como parte de la propuesta del voto nulo cuál es el argumento en contra del voto nulo y quiero también dejar planteado esto el argumento del voto nulo que parte de hipótesis me parece a mí un poquito ilusas y débiles es que estamos dejando y le he oído un poco también a Gabriel y a muchos otros detractores del voto nulo hablar de esto que con esto estamos permitiendo que el correísmo gane entonces aquí hay dos cosas que realmente a mí me parecen lamentables una es mérito suficiente para llegar al consejo de participación ciudadana no ser correísta suficiente o sea esto es una barbaridad al órgano más poderoso estamos designando simplemente por el hecho de ser no correísta para comenzar y segundo me parece también una cosa bastante complicada intrincada y hasta ilusa identificar a los no correístas o sea que es esto correístas vamos a pasar un polígrafo detector de correístas hay un grupo de iluminados que están lanzando hay una pequeña ayuda a memoria con cuatro o cinco nombres los ciudadanos no saben quiénes son sus candidatos y simplemente entonces tienen que acoger la ayuda a memoria de los iluminados ¿cómo podemos saber los perfiles saber qué personas van a este consejo simplemente con cuñas de treinta segundos en donde aparecen con machetes o sea esto es una verdadera aberración entonces el voto protesta es el voto nulo o el voto blanco algo que además es legítimo en democracia y algo que es cada vez más recurrente en las naciones con votos obligatorios entonces yo digo esta es la oportunidad de expresar nuestro rechazo un mensaje claro con el voto nulo es un mensaje de una consulta popular y de una anulación del consejo de participación ciudadana para cambiar el diseño institucional y regresario creo que al clásico sistema de la democracia representativa que también describía Santiago hace un momento señores tengo que ir a la publicidad vamos a ir a un corte y enseguida retornamos para continuar mirando y analizando reflexionando lo que ocurre alrededor del voto nulo para el consejo de participación ciudadana y control social en un instante en un instante el consejo de participación tuvo su génesis en la constitución de montecristi en el 2008 la entidad forma parte de la función de transparencia y control social al igual que la contraloría la fiscalía general la defensoría del pueblo y las superintendencias la carta magna le ortogó 12 atribuciones entre ellas promover la participación ciudadana establecer mecanismos de rendición de cuentas para lo público investigar casos de corrupción y designar a las autoridades de control en el caso del consejo de participación transitorio sus competencias han sido extraordinarias al haber sido otorgadas por mandato popular en febrero del 2018 es por ello que pudo evaluar y destituir autoridades la lista de cesados por el consejo de participación transitorio llegó a 29 funcionarios de 9 entidades los consejeros transitorios han nombrado 22 autoridades principales y llevan adelante otros 9 procesos de designación en cuanto a su función en la lucha contra la corrupción el presidente del consejo de participación transitorio julio césar trujillo pidió a la fiscalía general del estado la vinculación del expresidente rafael correa en las investigaciones por el fallido proyecto de la refinería del pacífico las indagaciones hechas por este organismo también encontraron que el ex vicepresidente jorge glas cometió un posible abuso de fondos públicos con los que habría beneficiado a la constructora o de brech en el proyecto manduriaco en carpeta está una denuncia en contra de algunos ex jueces de la corte constitucional quienes según el transitorio cobraban por dar trámite a ciertas causas bien vamos a presentar entonces el segundo segmento del programa quiero dar la palabra a gabriel para una vez que que se tome una decisión a través de cualquier mecanismo a quien le correspondería a quien le compete asumir las responsabilidades del consejo se ha hablado incluso de la posibilidad de constituir un senado que podría ser el espacio en donde se 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 den estas tareas estas responsabilidades carlos este perdón andrés primero permítame disquerpar un momento con 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 carlos en con todo respeto quienes hemos promovido las críticas al voto nulo pues hemos notado que el voto nulo aunque es absolutamente legítimo en una democracia el voto blanco igualmente es absolutamente legítimo en una democracia hemos notado que es imposible que compita contra 43 opciones es decir hay 45 opciones que tiene el elector 45 las 43 que están en la papeleta más las dos adicionales si ese voto no existe porque es un voto no válido no válido si ese voto no existe entonces la relación que hay entre el que se abstiene de votar y el que vota pero nulo es solamente la multa el uno paga multa y el otro no paga multa es decir es como si se hubiera abstenido de votar mientras tanto que por los 43 como lo expliqué en el bloque anterior se multiplica por 7 estamos evitando la posibilidad o digamos lo que he sostenido yo también entiendo ha sostenido otras personas estamos contribuyendo a que un voto que no se va a fragmentar que no se va a polarizar que no se va a dividir que es el voto del correísmo encumbre a sus candidatos entonces por eso digo yo no utilicemos el voto nulo aun si fuera una protesta votemos por otros candidatos no voy a ser yo quien diga cuáles son esos candidatos porque eso le corresponde a la ciudadanía lo que sí quiero decir es que si anulamos el voto existe la posibilidad de que facilitemos a los que no se va a dividir al grupo que no va a dividir el voto que encumbre a sus candidatos como lo demuestro en la consulta de febrero del año pasado hubo un voto duro creo que fue en la pregunta 5 no recuerdo esa pregunta que era impresentable esta pregunta sobre la prescriptibilidad imprescriptibilidad de los delitos en contra de las criaturas hubo un grupo de gente que votó no ellos son correístas correístas vamos a decir que ese voto se sostiene solamente por la orden del líder porque estamos hablando de 10 años de un sistema personalista autoritario y vertical si eso se mantiene existe la enorme posibilidad de que el voto lúcido del que habla Carlos se divide en dos entonces quienes proponemos candidatos serios o protestar en contra de este órgano que tiene que desaparecer porque estamos de acuerdo con eso nos vamos a dividir mientras ellos no y esto se va a llenar de correístas o digamos de filo autoritarios filo populistas que van a llenar el órgano tal vez para echar todo abajo porque esta vez hay el problema de la doble legitimidad van a decir nosotros somos tan legítimos como los asambleístas y vamos a cambiarlo todo desde el principio ok Carlos gracias bueno no sé por qué y con todo respeto también para Gabriel no sé por qué Gabriel se enreda con estos cálculos de la séptima parte de todas estas de todas estas fracciones casi casi necesitamos un curso de álgebra para entender finalmente cuál es el mensaje aquí hay dos cosas simples hay votos válidos y hay votos nulos y blancos obviamente no es no es aventurado y no es tampoco díscolo pensar que los votos nulos en esta particular elección más los blancos pueden superar a los positivos efectivamente a los positivos pero de todas formas eso no es necesario y esa no es la propuesta del voto nulo la propuesta del voto nulo es convocar y si movilizar el mayor número de votantes posibles para tener un peso un peso incuestionable inequívoco de votos nulos que deslegitimen por completo a este nuevo consejo de participación y provoquen inmediatamente las condiciones para llamar a una consulta popular y anular el organismo que es lo que todos aquí queremos porque a mí me parece complicado lo que sostiene Gabriel ahí ¿por quién vamos a votar? es imposible que los ciudadanos puedan en esta elección saber cuáles son los candidatos sus perfiles sus antecedentes sus condiciones sus propuestas es imposible en cuñas de 30 segundos lanzados por el CNE ahora Carlos hay una siguiente etapa en el caso de que gane el nulo que supere a los positivos hay que llamar en 10 días entiendo a una consulta popular eso establece el artículo 148 bueno efectivamente tenemos que movilizarnos como le digo yo no veo yo no veo en realidad no hay no hay esa obligación o sea no digamos quizá hay aquí un tema de interpretación jurídica pero no exactamente hay una nueva elección claro no hay una nueva elección no pensaba que tú hablabas de la consulta es que tú dijiste consulta no perdón efectivamente ahora como yo decía este tema le quita legitimidad y yo creo que este es un mensaje político poderoso para movilizarnos es decir decía el voto nulo tiene dos partes voto nulo y consulta popular entonces no es que votando nulo ya se acabe el problema se deslegitima y ya está pasamos a una siguiente etapa de manera vertiginosa que es la de llamar a una consulta popular deslegitimar ya digamos y eliminar a este organismo entonces yo creo que eso es así es como hay que entender pero que si votamos simplemente por estas por estas por estos candidatos que están escritos en alguna ayuda a memoria de algún iluminado por ahí lo que estamos haciendo en el fondo es reafirmar al consejo legitimar obviamente al consejo y asegurar que este es un órgano que debe existir y que es adecuado dentro de la estructura y del diseño institucionales del ecuador y en cambio el voto nulo es una protesta es decir no esto tiene que ser eliminado yo no veo otra forma de levantar la voz y realmente sostener que este consejo tiene que ser eliminado como todos nosotros aquí pensamos ok por favor Pablo su apreciación del tema planteado si a mi me parece Andrés que lo primero que deberíamos hacer como ciudadanos y en un debate que tiende también a abonar a la decisión que debemos tomar los ciudadanos próximamente es definir con claridad el objetivo que tenemos en este proceso porque si uno mira como objetivo exclusivamente el resultado electoral del 24 y la integración que va a tener el nuevo consejo de participación ciudadana las reflexiones que ha hecho Gabriel me parecen muy interesantes porque eventualmente esto podría llegar a una conformación mayoritariamente del partido que se encargó precisamente de manipular cooptar el poder y destruir la democracia en muchísimos sentidos sin embargo en mi opinión yo creo que ese objetivo de corto plazo de la integración del consejo no debería ser el único objetivo o tal vez no debería ser el más importante a mi me parece que la reflexión tiene que caer sobre la necesidad de otorgarle al país un mensaje contundente sobre que es imprescindible eliminar de la estructura y del diseño institucional del país el consejo de participación ciudadana y de ser posible la función con ese objetivo todo lo que ha expresado Carlos lo que ha dicho Santiago nos obliga a pensar que hay un bien quizás mayor el día de mañana eventualmente sí cinco cuatro seis o hasta siete miembros del próximo consejo podrían tener en aplicación de la reflexión numérica una mayoría de cualquier partido pero lo que debemos entender es que mañana puede ser correísta pasado mañana puede ser de cualquier otra tendencia política y sigue siendo el problema latente sigue estando ahí para el desarrollo democrático de nuestro país ese consejo tiene que desaparecer y yo sí creo estoy convencido de hecho que un voto nulo le va a otorgar a la ciudadanía en general y a las autoridades en particular un mensaje muy claro más allá más allá de que el voto nulo en este momento pueda superar a los votos válidos me parece que esa tampoco es la discusión central tendríamos que reflexionar yo no tengo este momento los datos pero creo que sería importante que nosotros traigamos a la reflexión cuál ha sido el histórico de los votos nulos en diferentes en diferentes votaciones previas porque basta con que haya un incremento desde mi punto de vista del voto nulo en esta particular elección sobre este tema en particular para que ya democráticamente se entregue un mensaje muy contundente a las autoridades y al país porque ese incremento en el voto nulo podría ya significar una validez una legitimidad para que sea la autoridad competente el presidente como decía Gabriel en un momento o la ciudadanía en general que tiene a la consulta para ir directamente a una consulta y decir tenemos que eliminar y modificar este diseño institucional Santiago por favor yo creo que la población tiene que asumir esto como una suerte de consulta popular y esas tres papeletas no nos preguntan por 43 personas sino usted está de acuerdo con que ese consejo se mantenga o no un propio consejero actual como es Pablo acaba de decir que no debería existir y las razones insisto van más allá de que seamos o no seamos correístas y es que usted no cree que ese consejo debe estar vigente anule el voto porque es imposible literalmente escoger 7 de 43 si tenemos 16 candidatos a alcalde de Quito y no sabemos seguramente los nombres de los 16 acá mucho menos de 43 sin campaña porque además el gobierno nacional no solo que enredó mucho más la posibilidad de lo que decía Gabriel que ganen los votos es que el objetivo de esto no es un objetivo electoral no es un objetivo ganar electoralmente en lo de fondo con el voto nulo el objetivo es decir hay una porción importante de la población que cree que esto no debe continuar nada más que eso esa es la primera parte y luego viene una consulta que yo coincido en eso con Carlos ni siquiera deberíamos esperar a que sea el presidente Moreno el que la consulte sino la población ese es el ejercicio ciudadano cívico de interesarnos por la política no lo que hace el consejo de controlarnos no nosotros mismos los ciudadanos organizarnos y decir con este resultado que hemos alcanzado en términos de nulos así existan siete personas cualquiera y nosotros nos organizamos pedimos una consulta popular con una corte constitucional del importante nivel académico y ético que tenemos seguramente no va a haber un obstáculo y de esa manera además por primera vez en la historia del Ecuador desde el 79 que una consulta popular organizada por la ciudadanía deje de lado una institución de este tipo pero suena a ganar el partido en la mesa y no en la cancha no pues como perdimos las elecciones llamamos a consulta para eliminar el organismo pero la consulta es en la cancha pues la consulta popular es en elecciones después pero es en elecciones no es en la mesa es en elecciones porque además en la mesa en la mesa se gana cuando son muy poquitos los que van a decir sí o no somos los ciudadanos pero nos habríamos ahorrado esto si es que aceptamos la tesis del doctor Trujillo pues íbamos directo a la consulta bueno el tema es que el doctor Trujillo empujó luego tuvo un frenón importante y él mismo lo dijo públicamente en el palacio de gobierno parece que no hay mucho interés entonces bueno si el presidente tiene temor y respecto a eso para eso estamos la población para impulsar esta voz en términos políticos y luego bueno Gabriel entonces te están dando la razón en el sentido de que finalmente se logra lo que tú aspiras que es la eliminación del consejo de participación bueno Andrés no solamente eso sino que se trata de un problema aritmético estadístico unas elecciones son precisamente eso y hay que entenderlas así hay que entenderlas así pero además si vamos a ser auténticamente libres tendremos que ser esclavos de la ley tenemos que respetar la ley ¿y qué pasa con la ley? bueno la constitución dice que la ciudadanía no puede convocar consultas populares en aquello que se refiera a la organización político-administrativa es un problema porque ¿qué es la organización político-administrativa? en la constitución del 97 decía distribución y con eso se refería a la distribución de las jurisdicciones territoriales pero ¿qué es la organización político-administrativa? entonces hay allá una dificultad de interpretación ahí está interesante no se podría hacer la consulta dice Gabriel lo segundo pero es que quiero provocar un contrapunto no estoy de acuerdo con esa interpretación y por eso yo creo que esto pues naturalmente tendrá que pasar por la corte constitucional pero si alguien realmente tiene la capacidad tiene la fuerza tiene la legitimidad la soberanía para promover una reforma es la ciudadanía entonces ¿quién se enreda? no soy yo es la constitución es la ley que nos dejaron pues una década de abusos de excesos de prepotencia ¿qué es lo que dice el código de la democracia? el código de la democracia en el artículo 147 numeral 3 porque tenemos que respetarlo dice que se convoca a nuevas elecciones en caso de nulo cuando se supera los votos de la totalidad de los candidatos ¿qué es la totalidad de los candidatos en este caso? son 43 para 7 dignidades entonces hay que sumar es lógico entonces no es válidos versus no válidos no, 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 no es nulos versus la totalidad entonces ¿qué es lo que sostengo yo? no digo que el voto protesta no sea que el voto nulo no sea un voto protesta ni legítimo ni que está mal digo que es un voto que en este momento es inútil que va a posibilitar a que los candidatos del correísmo vuelvan al poder convoquen este caos y el voto nulo pues quedará en último lugar porque esto es lo que dice la ley y tenemos que respetarlo ¿ok? ¿quieres decir algo? sí, por supuesto y quiero decir rápido el voto nulo es el voto más anticorrea que se pueda concebir porque queramos o no los correístas se van a infiltrar en esta elección en este organismo entonces la ayuda a memoria o la apoya esta de iluminados no va a resolver el problema estarán ahí los correístas pero como decía Santiago esto va mucho más allá entonces votar nulo es propiciar la desaparición del consejo de participación ciudadana y es propiciar entonces el que no retorne correa que va a querer manipular a las instituciones desde este consejo de participación ciudadana pero es nuevamente es iluso pensar que los correístas no se van a infiltrar ahí porque la forma en que está diseñada esta elección las papeletas el desconocimiento de los candidatos toda esta complejidad hará obviamente que se que se infiltren correístas para lograr obviamente propósitos protervosos ok vamos a la publicidad enseguida retornamos con el tercer segmento del programa vamos a la parte final del programa casi para provocar un resumen en una reflexión final de santiago por favor bueno nuevamente yo creo que el la consulta la elección es una consulta popular usted está a favor o está en contra del consejo inclusive usted que es correísta debería votar porque el consejo se elimine porque en determinado porque en determinado momento pueden llegar gente de diferentes sectores y le pueden perseguir a usted mismo si las elecciones hay que pensar en la perspectiva no del corto plazo sino del mediano y del largo plazo esa institución como tal independientemente de nombres es nociva para la democracia y si usted no puede elegir entre siete personas de cuarenta y tres a las que no conoce lo más fácil y lo más responsable cívicamente es anular simplemente esas tres papeletas pero ese mensaje es de tenerle miedo al pueblo no, no tenerle miedo a las elecciones no, porque el pueblo el pueblo es el que va popularmente a decir yo no estoy de acuerdo con este consejo de participación si ya el presidente Moreno tuvo temores en convocar a la consulta popular y eso provocó que el doctor Trujillo también tenga un frenazo en su posición inicial ¿por qué no somos nosotros mismos la ciudadanía independientemente de quienes ganen esta elección las que provocamos esta consulta de cara a en un paso que debería ser inmediatamente posterior generar la eliminación de esta institución que como digo designa funcionarios que en ninguna democracia latinoamericana y en las democracias en general las eligen un consejo de este tipo y en segundo lugar tiene la vocación de controlar la participación ciudadana cuando el control de la participación está dada y espero que vaya a estar dada en lo futuro por acciones espontáneas desde la población como me parece podría ser el mecanismo para eliminar el consenso Gabriel por favor bueno que está claro que hay un gran consenso no solamente pienso en esta mesa sino en la ciudadanía de abolir de expulsar este órgano de eliminar este órgano por su perversidad por su tendencia a destruir la democracia porque elimina disminuye debilita las posibilidades de las instituciones auténticamente representativas esto es lo primero lo segundo lo que acaba de decir Santiago de controlar a la ciudadanía es decir el poder de la movilización de la protesta de la resistencia tiene que estar en la ciudadanía tiene que volver a los gremios profesionales tiene que volver a los sindicatos a las organizaciones estudiantiles a los movimientos sociales de tal manera que es urgente hemos discrepado en el método sí pero hay un gran consenso hay un gran consenso y si se convoca a una consulta para preguntar al agente yo estoy absolutamente seguro que el 70 o el 80% de la gente va a estar de acuerdo en eliminar este consejo ok Pablo su apreciación final por favor hace un año el pueblo ecuatoriano concurrió a las urnas la pregunta 3 de esa consulta decía ¿está usted de acuerdo con cesar en funciones al consejo de participación ciudadana y constituir un consejo transitorio ese es un primer elemento fundamental con más de 5 millones y medio de votos ya el pueblo ecuatoriano se pronunció sobre la necesidad de cesar en funciones a ciertas personas que no cumplieron sin embargo los problemas han subsistido y traigo esto a colación porque el problema en esencia no es de personas es de la institución la institución es la que tiene que desaparecer haber creado un quinto poder del estado fue un error y es posible que esto no se haya podido decir con la contundencia con la que se puede decir hoy hace 10 años porque tenía que entrar en práctica pero la práctica hoy en día demuestra claramente que lo único que logró esa institución es garantizar el abuso de poder la corrupción como consecuencia del abuso de poder para ello debemos utilizar todas las herramientas posibles que le permitan expresarle al pueblo ecuatoriano ese malestar y yo creo que esta nueva elección es una nueva oportunidad para decirle al país a través de un voto nulo contundente esto no sirve y luego encaminar con la solución pertinente gracias por favor Carlos muchísimas gracias sobre el tiempo elaborando sobre lo que dice Pablo yo no creo que haya sido un error sino que fue una maniobra intencional del gobierno de Correa para hacerse de todos los poderes del estado manipular a la sociedad y realmente crear la dictadura perfecta que vivimos durante esa década infame la segunda cosa es que la única manera a mi juicio de lograr la desaparición del diseño constitucional e institucional del Ecuador de este perverso consejo de participación es a través del voto nulo porque el voto positivo es una reafirmación de la existencia de este maladado organismo el voto nulo como decía comprende dos cosas el voto nulo en una primera fase y la consulta popular ciudadana en una segunda fase pero el objetivo final es la eliminación del consejo entonces hay un consenso ciudadano alrededor de esto es imposible que los ciudadanos con los elementos con los que cuentan pueda hacer una buena elección y de ahí la perversidad de este consejo nadie podrá tomar una decisión consciente nadie podrá tomar una decisión responsable frente a esta papeleta y este grupo de candidatos tal como se nos presenta el voto nulo y el voto blanco no nos olvidemos del blanco los dos son expresiones de protesta son expresiones de rechazo hacia el consejo y es algo que va a llevar no solo lo que podría llevar si es lo suficientemente fuerte a la eliminación final de este consejo de participación no nos hagamos ilusiones aquí se infiltrarán correístas pero el correísmo el ser correísta o el no ser correísta no debe ser el propósito de esta elección sino la desaparición de este organismo señores muchísimas gracias por haber asistido a esta invitación gracias a la audiencia felicidades hasta la próxima semana teleamazonas presentó hora 25 con el auspicio de